Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es José y bueno, hoy vamos a practicar las radios, cómo se hacen, ok? Estamos ahorita en el aeropuerto de JFK en Nueva York y vamos a hacer un vuelito bien cortico hasta el aeropuerto de La Guardia que también queda en Nueva York, ok? Entonces, bueno, para hacerlo aquí en el simulador tenemos que tener el programa de BatSim instalado, ok? Entonces me voy a conectar aquí y vamos a hacer 97277 y somos un Cessna 172, ok? Nos conectamos, vamos entonces a hacer nuestro flight plan aquí rapidito, tenemos de JFK para La Guardia, este, aquí vamos a poner dials, el pixel que vamos a ir En la Guardia, guardamos entonces, no, y esto va a ser IFR Y ya, estamos listos, ok, guardamos, save Ahí le damos el flight plan Bueno amigos, entonces ya tenemos el avión encendido, ahora, este, como pueden ver aquí Eh, tengo en el, en las comunicaciones puestas la frecuencia de clearance, que es la que vamos a llamar para que nos den La, el clearance o la autorización para ir al aeropuerto de La Guardia, ok? Así que ya estamos aquí listos para llamar Así que bueno, vamos a llamarlos And Kennedy clearance, um, Cessna Niner 7277 Ready to copy IFR clearance to La Guardia You cleared to La Guardia, efectos, dials, denis filed Especially visual 3-1 Expect 3000, squawk 1530 Cessna Niner 7277 Okay, and Cessna Niner 7277 Clear to La Guardia Airport Via dials, denis file Effective visual approach 4-3-1 Uh, maintain 3000 And you give me the squawk code one more time, please Squawk is 1530 1530 on the squawk, uh, Cessna Niner 7277 Listen, Cessna Niner 7277, lead back to La Guardia, true push to start Expect only 3-1 left for departure Optimiter is 3023 Contact ground 121.9, we're ready to taxi Uh, have a great flight, and, uh, I can't promise you're gonna fly that whole thing like that They might, uh, vector you somewhere else That's okay, thank you very much Go Cessna Niner 7277 And have a good day, uh, Cessna Niner 7277 Well, so, we already have the clearance So, we're, basically, ready to go out Eh, they gave us permission to make the pushback and everything So, what we're doing here is that We're going to turn the plane, I'm going to turn the pushback, and we're leaving We're going to turn the fondo, hear us then ahí está, vamos a ser listo bueno amigos ya nos hicieron en pushback ya estamos aquí listos para salir así que bueno vamos a llamar entonces a ground control para que nos dé el clearance para el taxi la frecuencia aquí en JFK para ground control es 121.9 entonces la colocamos aquí y dejamos lista la frecuencia de torre para 3 1 izquierda que va a ser 123.9 perdón, estamos usando 119.1 para las dos pistas así que 119.1 ok, perfecto aquí está la frecuencia aunque el char dice otra como aquí solamente estamos usando esta entonces usamos 119.1 bueno y ya estamos listos entonces para el taxi así que llamamos estamos a ver estamos en general aviation información golf y kennedy ground cessna niner 7277 uh the general aviation ramp ready to taxi information golf ok runway 31 left uh intersection kilo echo uh taxi via quebec hold short of november uh set a niner 7277 ok entonces empezamos a movernos vamos aquí clear para la izquierda y salimos a vamos a a ok, ya pueden ver que estamos en Quebec y nos dijeron hold short of November Cessna 277, runway 31 left at Kilo Echo, taxi right on Bravo and hold short runway 31 left at Kilo Echo ok, right turn on Bravo and hold short of 31 left at Kilo Echo Cessna 97 277 ok, seguimos entonces, ya lo tengo notado por aquí y seguimos Bravo debe ser ahorita la que viene a ver bravo debería ser esta que está aquí bravo debería ser esta que está aquí puede ser nadie por allá pueden ver a la izquierda que ahí dice bravo hasta aquí intersección es Mike la siguiente va a ser Lima ok, llegamos aquí a Kilo Echo normalmente uno simplemente cambia de frecuencia pero aquí con Vaxing no sé si es el mismo procedimiento que en la vida real vamos a ver y Kennedy, uh, ground, do you want me to, uh, switch over to tower for Cessna 97 277 uh, negative, uh, just to, uh, clarify, you're gonna be, uh, 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 after departure, you're gonna turn left heading 2-2-0, otherwise your clearance remains unchanged ok ok, so after departure ok, so after departure, we'll maintain a heading of 2-2-0, Cessna 97 277 ok, soinda psessna 97 278 ok, sooo me mandarin a cambiarre heading a a a salida 2-2-0 ok soo me mandaron a cambiarre heading a salida 2-2-0 ok, soo me mandarin a cambiar el heading a salida 2-2-0 Noviembre 97277 contact Kennedy Tower 191 have a good day 191 good day 6197 277 Ok we are here at the torre 119 And let's see the frequency of departure The departure should be 2872 Let's see who is here Here it is 3,000 feet 220 in the heading We have everything ready and that's why it's good to always check I know that normally we don't change the tower but they wanted me to stay Because I had a new road assignment after the delay And now it's going to be heading 220 So well let's go to the tower Frequency 119.1 and it's already activated Stand by departure and we are ready Delta 1268 heavy Kennedy Tower 108013 runway 31 right, Queensland 3,000 right, Switzerland Kennedy finally Missy, can we switch to LaGuardia Just stay my frequency for one second Roger And Kennedy Tower, Cessna 97277 Whole wing short, 31 left Intersection Kilo Echo ready for takeoff Cessna 97277 Kennedy Tower Fly heading 220, 1080 at 3 Runway 31 left to Kilo Echo for takeoff Ok, after departure flight heading 220, 31 left Clear for takeoff, Cessna 97277 Cessna 265 Ok, we have the clearance to get out So let's go Left 360 flight to 2 Ok, let's go to the left here Ok, let's go And we went Uy Sensible a los controles Ok Listo P O Ok, 400 feet We are clear for here to the left So let's start our seats Delta 1268 exit Left enable contact ground 121.9 121.9 Pelota 268-28 New Zealand 361, Agilofenable, contact ground 121.9, we'll see how that should not have happened 121.9, New Zealand 361 Bien, vamos a poner el pelota automático Cessna 97277, contact air, departure 135.9, we'll see it Departure, G'day, Cessna 97277 G'day, 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 G'day Tower, hello, Delta 4652 Delta 4652 Kennedy Tower, 5 miles in trouble in Airbus 321, 1080 and 3, runway 3 on right, clear land 135.9, there's another frequency Very good And then, November 265, we missed air flight at 2, you can proceed direct the field again and contact LaGuardia Tower, 118.7, have a good night Roger that, we'll finish this left 360 turn out, direct the field and contact tower At departure, hello, Cessna 97277, 1.4, climbing 3000, heading 220 At departure, hello, Cessna 97277, 1.4, climbing 3000, heading 220 Niner 7277, you just start sure that red contact, kilometer maintain 37 Climb and maintain 3000, Cessna 97277